Bienvenidos al programa de televisión más querido de los guatemaltecos En la mira con cariño, Renovada, el Top TV Chapin Siéntese, relájese y disfrute con amor y carcajeando junto a nuestro elenco Nefe Rodríguez, nacido en el clima tropical de Palín y Escuintla Inquieto y juguetón, cuando mira al público se convierte en chinchilete puro calidad Con su gracia y chispa conquista corazones Antonio Chanté, proveniente de los helajes del Kiché Travieso y curioso, cuando sale a la calle, él es Topos Tío Y con sus bromas convierte en alegría el día de cualquier persona Kevin Ruiz, descendiente del imponente departamento del PT Noble y soñador y ante las cámaras es Barrilete Y con sus bromas coloridas hace explotar de emoción a nuestros televidentes Ángel Roel Jiménez, representante de la gran capital de Guatemala Nervioso y aventurero, atrevido y explorador Y cuando le sueltan la cuerda, se transforma en cachorro Y por donde pasa, deja huella de sustos y carcajadas Elliot de León, fusión de Jalapa y Santa Rosa Talentoso y versátil Y con micrófono es... Sony Earth Con su ritmo loco, hace vibrar hasta las montañas Brian Paredes, de la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala Apasionado por capturar risas y sonrisas Junto a su cámara es... Matbox Sus videos han conquistado al mundo entero Julio del Cid, de los hombres valientes de Zacapa Ocurrente y muy pero muy amigable Y todo el mundo sabe que él es... Tipi Tío Y cuando sale a las calles, llora porque busca a su madre En la mira con cariño, desde 1997 Grabando sonrisas en el rostro de nuestra gente Nuestra misión es una bendición Importante El presente programa fue grabado y producido Una semana antes de las medidas dictadas por las autoridades En prevención del COVID-19 Hola familia guatemalteca, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a este super programón Estamos muy contentos y agradecidos con tu dititita Guatemala Porque nos hicieron la invitación nuevamente tipitío Para que vinieramos a este bello municipio Estamos hablando de San Carlos Alzatate Donde nos atendieron muy bien Muchísimas gracias a la invitación del señor alcalde Freddy García Porque venimos a hacer nosotros de nuestras bromas, las travesuras Síganos en nuestras redes sociales porque estamos en Facebook En la mira con cariño Que en Instagram, arroba en la mira guate Síganos porque ahí está toda la diversión que usted necesita Tipitío, ¿cómo estás? Pues alegre, contento de haber regresado a este bello municipio Y hacer de las nuestras Pero gracias a Van Rural, el amigo que te ayuda a crecer Andamos nuevamente por estas tierras Y usted familia guatemalteca, si tiene familiares allá en los Estados Unidos Recomiéndele mandar su dinerito en todas las remesadoras que haya Por la Unión Americana Para que su dinerito venga aquí a la hora exacta Ni más ni menos, nos vamos con la primera broma que viene a continuación A visitarla en familia ¡Bienvenidos! Bueno amigos, soy Chinchilete por localidad Y en esta ocasión me hice pasar por un herido Pero ¿saben qué? Era solo el mango, el cuchillo y tinta roja Mejor ya no le digo más Y acompáñenme a ver las reacciones Ayúdeme por favor Ayúdeme por favor Seño, 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 seño Seño, venga pa' acá, viejito Venga, esto es una bromita en la mira con cariño Ayúdeme por favor Ayúdeme por favor Miren qué pasa Regálenme una sonrisita para la cámara en la mira con cariño Miren, esto es una bromita Gracias, broma Aquí el huechito Qué buena Ayúdeme mejor Llévenme al hospital Llévenme al hospital, por favor Adiós Miren, ¿sabe qué? ¿sabe qué? Mejor regale un sonrisita a la cámara en la mira con cariño Porque eso es una bromita nada más Ayúdeme Saludos a la cámara Yo soy amigo Muchas gracias por la ayuda Ayúdeme por favor Ayúdeme Seño, seño, seño Seño, venga Seño, tranquila Seño, seño venga Seño, no se vayas Seño, pobrecita Miren, me va a dejar solito Mejor regalame una sonrisita para la cámara en la mira con cariño Porque eso es una bromita Y con mis ahorros que hice en barlugal Me vine a disfrutar de la Feria de San Carlos Salsotate Si usted quiere ver cómo me la pasé Pero no se despegue de su televisor Porque regresamos después del corte Importante El presente programa fue grabado y producido una semana antes de las medidas dictadas por las autoridades en prevención del COVID-19 Aló Sí, ¿cómo estás? ¿Ya estás hablando? ¿Ya estás aquí otra vez? No, sí Solo estoy hablando con un amigo No, espérate Amigos televidentes Y los que nos siguen en las redes sociales El día de hoy Pues me vine a divertir a la Feria Pero este grandolón no me dejaba Me salió muy celoso Pero no, hombre Si vos sos muy celoso No, hombre No, para qué vamos a ir No, no, no No seas así Hola Disculpa No sabes por dónde hay aquí Alguna venta de ropa Así Algo pedada ¿Con mí? ¿Ah? ¿Qué estás aquí? No, sí No, no No, no Andas conmigo Andas con este Hablalo con este No, es que solo tengo una plática con él No, hombre ¿Estás con él? Con él te andaba mensajeando ayer, ¿verdad? No Con él era ¿Cómo se estaba mensajeando? Yo Sí No, sí Se anda conmigo No tiene teléfono Yo no tengo No Yo no tengo Yo ni lo conoce Ni lo conoce No, no me conoce ¿Con él hablando? Yo ni lo respeto Mira, si él es el que Si él me da el tiempo ¿Qué tú no me das? ¿Pero por qué le estás hablando? ¿Andas conmigo, pues? No, hombre Si él me da el tiempo Que tú no me das No, está plática ahí Por fin, ahorita Ven, llegamos ¿Estás guay, te lo pongo, va? ¿No, hombre, es que? No ¿No? ¿Yo voy a tener la colma? No, hombre, sí Ay, Dios Anda, espérame No 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 Ay, qué lindo ¿Pero lo vemos, no? No No, Dios, soy mariachi No No, pero No, pero No, hombre No, no Tranquilo, yo seguí Hombre, si él me da el tiempo Que tú no me das Así que te alejaste No, hombre, te saliste En la casa otra vez Ay, porque Él me... Tranquilo, yo no ando con vos Sí, él anda conmigo ahora No, 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 no No, me siguen Porque no conmigo va a ser Sí ¿Qué pasa, güey? No seas así F*** Dios, es una canción que leía Cuidado, cuidado No, hombre No, hombre No conozco nada Aquí no, aquí es, orilla Sí, pero por allá no hay ¿Por qué estás hablando conmigo? ¿Por qué estás hablando conmigo? ¿Por qué estás hablando conmigo? ¿Por qué estás aquí? Pero igual, todos modos Él me da el tiempo Que tú no me das Él me da el tiempo Que tú no me das Yo no te voy a notar hablar Yo ando con él ahora No, viejo No ¿Por qué andas con él? No, no, viejo No ando contigo, viejo No, hombre Si él me da el tiempo Que tú no me das Disculpa, viejo Hombre, si él me da el tiempo Que tú no me das No, viejo No, hombre Venito, hombre No seas así No seas así No seas así O sea, se siente Porque anoche Si me decías eso No, hombre No estoy allá Ya no, que le quita la cámara De la mira Con cariño Mira que eso es una broma San Carlos Salsatate Jalapa Estuvo en la mira Y fue en su coliseo El epicentro en escala Richter De 15 grados Que temblamos al ritmo De una lluvia de estrellas Que envolvieron a todos los presentes En una fiesta llena de música Luces, risas, show y sorpresas Y del humo y la tierra Surgieron de la nada Zombies y extraños seres Que de inmediato Dieron luz verde A un mágico Desfile de artistas Michael Jackson O Michael Jackson Que la dicen Daddy Yankee Su staff coreográfico Y la mismísima Celia Cruz Azúcar Esto sumado al show De concursos Juegos y sorpresas Del internacional Payasito Chinchilete Puro calidad Junto Al presentador Mexicano Internacional Cómico musical El intrépido Patojón Del momento Valdemar El chispolo Castellanos Y así fue Como regalamos A diestra y siniestra El Ceramicón, especialistas en piso cerámico y el mensaje positivo de esperanza de vida. Gracias San Carlos Alzatate, gracias por su cariño y grandes muestras de amor. Promesa que volvemos pronto. Hola amigos, estamos acá con Topostillo degustado de unos deliciosos dulces típicos en la Feria de San Carlos Alzatate. Nosotros regresamos después del corte. Importante, el presente programa fue grabado y producido una semana antes de las medidas dictadas por las autoridades en prevención del COVID-19. Amigos televidentes y todos aquellos que nos siguen en las redes sociales, ¿qué creen ustedes? Que en los 22 años de La Mira con Cariño hemos hecho bromas a lo largo y ancho del país. Hemos agarrado a mucha gente, pero hombre y feo, ¡qué difícil! Voy a ir a buscar ahorita allá abajo a Jesucristo Superestrella para hacerle una bromita al estilo de En La Mira con Cariño. Buenas, ¿qué tal? Vos mirá, este, vos viejo mirá, mucha mala palabra ahí en ese discurso, hombre. Sí, entonces la verdad yo sí estoy descontento, o sea, digamos, te lo quería decir, no te lo quise decir en público porque mala onda. No, no hay clave. Pero sí, la verdad que yo no, yo lo único que te digo es de que tal vez podés vos mejorar ese tu discurso, porque le ha hecho ofenderse a mucha gente, ¿verdad? Pues no, muchos, porque todos están ahí, solo vos me has venido a decir eso. No, porque no todos tienen la gallardía de decirlo, yo te lo vengo a decir aquí por ética, vos. Y ustedes también vienen y te pruebas su trabajo, y el magisterio deja mucho que decir algo, pues yo al menos pienso que el mío no. Yo a vos sí te vi, pero vos a mí no me has visto, y a vos no me has visto trabajar, yo a vos sí te vi y te digo... Mira, todo el magisterio está así, ¿por qué crees que está nuestro país como está? No sé, yo te puedo decirte que yo al menos hago mi trabajo conscientemente, yo tuve la oportunidad de verte ahí de una manera, y no me parece tu trabajo. Lo que sí es cierto es que aparte de no parecerme tu trabajo, te quiero solicitar que lo cambies, hombre. Necesitamos una sociedad muy diferente. Sí, se vale, se vale también. Y se bolsó plata, te diría, mira, vos realmente no te mereces el dinero, igual que usted, con su aumento, tampoco se lo merece, no estoy diciendo nada. El magisterio debe mejorar lo que tiene que hacer. Digo, qué malo sos, de veras, ahí en la tarima. Ah, la verdad. Qué malo sos, ahí en la tarima. La gente no dice lo mío, solo vos. Sí, bueno, te digo, la gente está ahí, pero yo te lo digo a vos. No, solo vos, ahí es todo la masa, vamos a encuesta, a ver quién es bueno y malo. Sí, eso sí, va. Que soy malo, dice. La verdad es que los dos merecen una felicitación, porque la verdad es que todo lo que te dije es mentira, me siento orgulloso de los reyes feos, y quiero pedirte una sonrisa para la cámara, la mira con cariño, compadre. ¡Venga, venga, venga! Con uno de los maravillosos Estupendo rey en feo De nuestra playa guatemala Ahí está el otro El diablo no lo sabía No lo sabía, ¿verdad diablo? No lo sabía Son las respuestas sin sentido, mi amor Deja atrás tus penas Tus preocupaciones Préndete a la televisión Olvida tus deudas Y todos tus gastos Con esta mala situación Tú con la mira Yo con la mira Él con la mira Mira, mira Mira la mira Mira que mira Mira que mira Mira, mira Tú con la mira Yo con la mira Él con la mira Mira, mira Mira la mira Mira que mira Mira que mira Mira, mira Amigos televidentes Y todos aquellos que nos siguen en las redes sociales ¿Qué creen ustedes? Vengo aquí a visitar este maravilloso lugar Pero quiero ir bien elegante Entonces me voy a poner mi saco Nada más no sea metido No sea metida No se me cruce Voy a ponerme mi saco Así es de que Con cuidado No sea metido No se me cruce No Ahora Ya voy Solo me voy a cambiar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, chum. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El presente programa fue grabado y producido una semana antes de las medidas dictadas por las autoridades en prevención del COVID-19. San Carlos Alzatate es un hermoso municipio del departamento de Jalapa, conocido también como Tierra de las Diez Colinas, por sus características geográficas que la hacen única y especial. Su feria es una de las más reconocidas del departamento de Jalapa, debido a los mil y un encantos mágicos que ésta contiene para sus habitantes y visitantes. Como el espectacular show de fuegos pirotécnicos que iluminan el cielo y hacen explotar el corazón con ilusiones y sensaciones. O el Torito Piro Galáctico que adorna su feria, la cual está llena de juegos, cultura, entretenimiento y comida típica exquisita. Así también sus conciertos musicales, fiesta y muchísima alegría. Sin faltar los tradicionales bailes de su gente linda. San Carlos Alzatate, Jalapa. Hermosa tierra y orgullo de nuestra querida y amada patria, Guatemala. Los televidentes y de las redes sociales, en esta ocasión me vine a hacer una broma con esta ficha. Resulta que les hice creer que era un reto, se les ponía la ficha en la frente y ellos con toda la fuerza tenían que tirarla lo más lejos posible. Pero resulta que no tenían ninguna ficha, así que acompañenme a ver esta broma. Amigas, yo le pongo esta ficha durante 10 segundos en la frente a uno de los dos participantes. El que tira la ficha más lejos se gana 50 quetzales, ¿ok? Las reglas son manos atrás, no tienen que meter las manos, cerrar los ojos y tiran duro la ficha hasta... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Ay, papá! Mira dónde cayó. Cerrar los ojos, manos atrás sin abrir los ojos hasta que la tire la voz. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Duro, duro, 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 duro! Vamos, vamos, Jalapa en la casa. ¿Ojos cerrados? ¿Ojos cerrados? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Duro, duro, 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 duro! ¡No se me abran los ojos, me abran los ojos! ¡Duro, duro, duro! ¡No abran los ojos, me abran los ojos! ¡No me están llamando! ¡Duro, duro! ¡Para adelante, para adelante, primo! ¡Para adelante, para adelante! ¡Sáquela, sáquela, sáquela, sáquela! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡No! ¿Y la ficha, primo? ¡Es una broma para mí la con cariño! ¡Saluda la cámara! ¡Saluda la cámara! ¡Echo, nueve, diez! ¡Duro, duro, duro, duro! y ahora el este Eso es, 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 eso es. Con ganas chino. Duro, 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 chino. Con ganas chino. Ya de chino. Tu la más duro papá, duro. Saludamos las torturas con más cariño. Venga chino 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 chino. Delito. Nueve, diez con todo. Y venga usted no más Como nuestro mismísimo compañero de bromas El cachorro Tragó una cucharada de su propia medicina Pues inocentemente cayó en una bromita De sus propios amiguitos del programa En la vida ¡Nueve, diez! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Ah, familia! Lamentablemente esta media hora Se terminó, pero la próxima semana Venimos con más fuerza Un saludo muy especial para nuestro amigo El alcalde Freddy García Que nos invitó a venir nuevamente Acá a su bello municipio Y hablando de autoridades Quiero mandar un saludo A una señora que siempre nos mira A la señora alcaldesa de la democracia En Escuintla Dora Albina Pérez Que siempre mira este programa de televisión Amigos, la próxima semana regresamos Barrilete, nos vamos Nos vamos tipitío Pero la próxima semana Tenemos más bromas Buen humor Y sobre todo el contenido Que a usted le parece Y gracias a Banroal Venimos a San Carlos Al Zatate Y si usted quiere sacar un dinerito Quiere abrir una cuenta de ahorro Vaya a cualquier agencia de Banroal Porque en cada rincón de Guatemala Hay un Banroal Síganos en nuestras redes sociales Porque estamos en Facebook En La Mila con cariño Y en Instagram Arroba en La Mila Guate Gracias a ustedes Estamos creciendo bastante Nos vemos hasta la próxima semana Y que el Señor me los bendiga Hasta luego Adiós Al mundo Al mundo con el paso del tiempo Le ha tocado bailar distintos sones Y el ser humano Ha hecho la historia Y en la historia del ser humano Han habido Hay y habrán Siempre símbolos o figuras Que marcan cada época Unas malas Y otras Muy buenas Pero al fin Símbolos o figuras Que se graban para la eternidad Y para nunca Salir de la mente del ser humano Guatemala dice presente en la historia Porque desde esta bendita tierra El mundo Ya está en la mira